Hola, bienvenido, bienvenido, hoy vamos a trabajar en un par de posiciones de declinación en brauche Vamos a analizar algunos verbos de posición que exigen declinación Primero, yo quería decir declinación en la palabra Y en las diferentes situaciones de la palabra declinación en benutzen Vamos a ver primero brevemente las funciones que tenían los casos, o bien declinaciones En alemán, no tenemos 4 casos, tenemos solamente 4 casos Hay otras palabras que más casos tienen Por ejemplo, Rusia tiene 6 casos, o la declinación Latina tiene 7 declinaciones Ungarica tiene 7 declinaciones Croatica tiene 7 declinaciones, y así De acuerdo a la lengua, pues puede haber más casos o menos Ganz wichtig es, auf jeden Fall, zu merken Das, wenn eine Sprache wenig declinaciones hat Dann könnte die Sprache mehr Funciones enthalten Oder lieber gesagt, die declinaciones Wenn man, also, wenig declinaciones hat Dann könnten diese declinaciones Si la lengua tiene pocas declinaciones, entonces van a tener más funciones cada una de ellas Ich gebe euch ein paar Beispiele Also, nominativ benutzt man, um über das Subjekt zu sprechen En el nominativo, recordemos que lo usamos para hablar del sujeto Zum Beispiel, das ist das Haus Und das ist die einzige función Y esa es la única función que en nominativo tenemos Also, dann haben wir noch Accusative Accusative benutzt man, um über directes Subjekt zu sprechen Aquí lo usamos Voy a cerrar mi ventana del video Para que no les tape lo que aparece al lado derecho Also, accusative benutzt man, wie gesagt Um über directes Subjekt zu sprechen Lo usamos para expresar Bueno, cuando hablamos del objeto directo Zum Beispiel, ich kaufe das Haus Yo compro la casa In diesem Fall ist das Haus Direktes Subjekt En este caso, la casa es objeto directo Dann haben wir Dann benutzt man eher auch accusative bei den damischen Verben Recuerden que también se utiliza el acusativo con verbos dinámicos Es decir, cuando el complemento del lugar responde a la pregunta Da wo, wo hin, entschuldigung Cuando responde a la pregunta A donde Zum Beispiel, ich gehe inskino Voy al cine A donde voy Inskino Por eso esa parte tiene que estar en acusativo Generalmente este tema se ve antes del que voy a presentar el día de hoy Solamente lo menciono para que quede claro que el acusativo no tiene una sola función Porque generalmente hay confusión con este tema Ya que hay muchas funciones para el mismo caso En otras lenguas, como mencioné Si hubiera más Donde hay más casos La cantidad de funciones por caso es menor Entonces es menos probable confundirlos Pero también hay más terminaciones que memorizar Ok, dann Número 3 Con algunas preposiciones concretas siempre se utiliza acusativo Recordemos en este caso que las que están de color rojo También las vamos a encontrar en el siguiente caso En la siguiente declinación Pero aquí si el complemento O el vaya Sí, el complemento del lugar Está Tiene Es dinámico Entonces Es decir, si el complemento del lugar tiene movimiento Tenemos que usar acusativo Zum Beispiel Das ist Führer den Tisch Das ist Führer den Tisch En otras lenguas usaríamos el caso local O ilasivo si fuera el húngaro Eso va a depender mucho de la lengua Pero en el alemán Con estas preposiciones en concreto El color negro Siempre va acusativo Das ist Führer den Tisch Recordemos que originalmente el nominativo era Dea Tisch Lo pongo del lado de acá Dea Tisch Que es masculino Pero cuando queda como acusativo Se convierte en Den Tisch Entonces Después de la preposición Führer Tenemos que usar Acusative ¿Ok? Algo similar Pero no es igual Es como en inglés ¿No? Cuando decimos For Después de una De esta preposición El pronombre No puede quedar en nominativo No decimos For she Lo cambiamos Y es un For her Tiene que alterarse Eso es como declinar Porque tiene Una preposición Este tipo de reglas También Afectan aquí Pero aquí también va con los sustantivos Adjetivos Y todos los artículos posesivos Que así les llamamos en alemán En otras lenguas son pronombres posesivos Ahora Si hay movimiento Aquí es donde cambia el juego También Igual va a ser acusativo Also Beispiel Ich lege das Buch Hinter den Tisch Yo pongo el libro Detrás Debajo de la mesa Al poner el libro Debajo de la mesa Este complemento Debajo de la mesa Es dinámico Y por lo tanto Es de los que están En color rojo Tiene que estar también En acusativo Ich lege das Buch Hinter den Tisch Porque hay movimiento El objeto está siendo movido Y cuando decimos Debajo de la mesa No está fijo todavía el objeto No está como tal Debajo de la mesa Está en proceso De estar debajo de la mesa ¿Sí? Por eso volvemos a usar Acusativo Oder bei temporelle adverbien Recordemos también Que hay adverbios temporales Que también exigen El acusativo Por ejemplo Jedentak Esto está en acusativo Aunque sea un adverbio De tiempo Jedentak Kao fei hain Todos los días Voy de compras No es el caso En mi caso Pero estaría bien Ok Also De atisch Cambia a dentisch Por dar algunos ejemplos Con el artículo Si fuera Die Zum Beispiel Die Lampe La La lámpara En acusativo Sabemos que quedan igual Aquí no hay cambio Die Lampe O sea Die queda como Sigue estando como Die Dan haben wir Neutral Also Neutral Zum Beispiel Das Auto Sigue quedando Das Auto Also Del Nominativ Al acusativo Ahí está Acusativo Sigue quedando Igual El que ahorita Cambia Es el Masculino Ya Und als plural Haben wir Zum Beispiel Die Lampen Las lámparas Die Lampen Sigue quedando igual Ok Cuando es Acusativo Sigue quedando igual Ok Dann Dann haben wir Dativ Dativ A quien A quien Se las Compro Es a Mi Novia La Novia No es lo que Compro Son las Flores Pero son Para la Novia Entonces Meine Freundin Es In this In this In this Fall Dativ En este Caso Por lo Mismo Mi Novia Es Objeto Indirecto Gramaticalmente Si Ella me Comprara Algo A mi Yo Sería El Dativo Yo Sería El Objeto Indirecto O Dativ Benutzmann Auch Bei Statischen Verben También Lo usamos Con Verbos Estáticos No Voy A meterme Ahorita Con Eso Porque No Es Todavía Lo Más Importante Bueno Lo Va Con Dativ Y Como Podemos Observar Tanto En Acusativ Como En Dativ Son Las Mismas Las Rojitas Están Igual En Ambas Situaciones Porque Eso Va A Depender De Si hay Movimiento O No Que Eso Es Lo Que Vamos A Analizar Más A Detalle El Libro Está Debajo De La Mesa En Este Caso Debajo De La Mesa Queda En Dativ Porque Es Un Complemento Estático So Wie gesagt Also Das Buch Is Hinter Den Tisch El Libro Está Debajo De La Mesa Dices Complement Is Statisch Porque Al Decir Está Debajo De La Mesa Ya No Tiene Movimiento El Libro Ya Está Fijo En Ese Lugar Por Lo Tisch Verband En Este Caso Observemos Que De Estar Como Hinta Dentisch Accusative Aparece Acá Como Hinta Dem Tisch Que Es Dativ Ahora Voy a Tratar De Reducir Esta Tabla Que Tengo Acá En El Momente Also Ah Ya Ok 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 Voy a Hacer Esto Un Poquito Bueno Lo Voy a Pasar Perfectamente Acá Encima Bueno Acá Los Voy a Poner Mejor Also Nominativ Und Dan Nominativ Dativ De Nominativ Al Dativ Digo Le pongo Color Amarillo Ahora Porque Si no No Se vería Dan Haben Bia Also Zumbais Bild De Atish Dem De Atish Cambia Dem Tish Femenin Also Di Lampe Cambia De Lampe Recuerden Que Los Cambios Morfológicos Del Artículo Definido De Di A De De Dem No Tienen Como tal Una Explicación Todas Las Lenguas Que Declinan Que Es Casi Un 50% De Lenguas En La Tierra Suelen Hacer Estos Cambios Y Solo Hay Que Memorizarlos No Existe Una Forma Lógica De Entender Por Que Cambian Con M Con R Simplemente Hay que Memorizar Das Auto Dem Auto Und Dan Haben Via Als Plural Die Lampen Den Lampen Ok Die Lampen Cambia A Den Lampen Y Por Eso Acá En El Ejemplo Anterior Also Es Hinta Dem Tisch Ya No Va Ser De Tisch Ahora Necesitamos Dem Tisch Ya Das Is G Also Dat Dativ Ya Ya Das Das War Son Dativ Die Lächste Declinación Is Genitiv Aber Das Ist Auf Jeden Fall Nicht Das Heutige Tema Nuestra El Último Caso La Última Declinación Que Tiene El Alemán Es Genitiv Pero No Es El Tema De Hoy Por Lo Cuál Ahorita No Voy Hablar De Es Solamente Otra Declinación Que Más Adelante Va Ser Última Ok Las Un Es Eher No Die Entsprechende Nächste Aufgaben Controlieren Vamos A Revisar Los Siguientes Ejemplos En El Moment No Solo Un Segundo Ok Also Dan Haben Bien Och Die Folgende Setze Die Folgende Beispiele Vamos Ahora Con Los Siguientes Ejemplos Vamos A Clasificar Bien Concentriernos En Orts Angaben Nos Vamos A Enfocar Principalmente En Orts Angaben Que Son Complementos De Lugar Y Analizar Su Categoría Grammatical Zum Beispiel Sie Hängt Die Lampe Also Sie Hängt Die Lampe An Die Decke Ella Kuelga La Lampara An Die Decke En El Techo Also Wir Haben Hängen Stecken Wir Haben Auch Stellen Stehen Und So Bevor Wir Ganz Kurz Diese Aufgabe Machen Dann Muss Man Noch Die Entsprechende Verben Also Verstehen Vamos Analizar Primero Algo Ok Also Wir haben Noch Die Die Folgende Die Folgende Posición Verben Vamos Primero Con Verbos De Posición Antes De Entrar A Esas Frases So Wir haben Zum Beispiel Also Als Dativ Un Accusative Also Das Heiß Alle Diese Verben Alle Diese Verben Enhalten As Complement Dativ Todos Estos Verbos Llevan Como Complemento Dativ Un Alle Diese Verben Enhalten Accusative As Complement Y Del Lado Derecho Esos Verbos Llevan Como Complemento Accusative ¿Por Qué? Porque Va A Depender De Lo Que De Lo Bueno Del Significado Y De La Acción Por Ejemplo Stehen Also Stehen Bedeutet Estar De Pie Antes Que Nada Ok Si Es Bueno Mencionar Que Todos Los Verbos Del Lado Izquierdo Se Pueden Reemplazar Por Un Sieg Befinden Podría Ser El Significado De Todos Los Verbos Del Lado Izquierdo Un Setzen Podría Tener El Significado De Todos Los Del Lado Derecho Pero En Realidad Si Aquí Abajo Aunque Los De Arriba Podrían Reemplazar A Los De Abajo Zum Beispiel Also Die Plashe Steht Aus Den Boden La Botella Está En El Piso La Botella Como Tal Ya Está Estática No Tiene Movimiento Por Eso Ese Complemento De En El Piso Va En Dativ Recordemos Que Boden Es Masculino Cambia Dem Ok Dann Haben Wir Noch Als Accusative Zum Beispiel Ich Stelle Ich Flashe Auf Den Boden Yo Pongo La Botella En El Piso Ahí La Botella Está Siendo Puesta Todavía No Está Firme En El Piso Está En Movimiento Por Lo Tiene Que Estar En Accusative El Complemento De En El Piso Ahora Las Botellas Por Lo General Están De Pie Van En Posición Vertical Si Se Pueden Acostar Claro Pero Generalmente Las Botellas Se Colocan De Forma Vértica Y Por Eso Usamos El Verbo Stehen Vamos Ahora A Liegen Also Zum Beispiel Das Handy El Celular Das Handy Liegt Auf Dem Boden Voy Voy Usar Auf Den Tisch Para Cambiar Un Poquito Also Lieber Gesag Auf Den Tisch Para Seguir Con El Patrón De Los Anteriores Todo Va Estar En La Mesa Also Here Das Handy Liegt Auf En Tisch El Celular Está En La Mesa Pero Realmente El Celular Está Acostado Por Eso Lleva El Verbo Liegen Que Es Estar Acostado O Yacer También Se Diría En Español Aunque No Es Tan Común Solo Recuerdo Yacer Del Señor De Los Anillos Pero Ese Sería El Significado También Also Si yo Coloco El Celular Entonces Voy A Tener En Movimiento El Celular Also Ich Lege Das Handy Auf Den Tisch Yo Pongo El Celular En La Mesa Y Está En Movimiento Por Eso Ese Complemento Va En Acusativo Hängen Hängen Es Estar Colgando O Colgar Zum Beispiel Mal Sagen Also Der Settel La Hoja Der Settel Hängt An Der Band La Hoja Cuelga En La Pared O sea La Hoja Está En La Pared En Español Ahí Es Común Que Uno Diga Hay Una Hoja En La Pared Pero O sea Una Hoja De Papel Pero En Alemán Sería Una La Hoja Cuelga En La Pared Por Eso Se Utiliza El Complemento En Dátil Recordemos Que Band Es Femenino Entonces En Dátil Se Convierte En Dea Yo Cuelgo La Hoja En La Pared Aquí Tenemos Una Situación Importante Ok 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 Den Settel Está En Acusativo Por Eso Se Tiene Que Declinar También Ya No Va A Ser De Settel Recordemos Que Era Originalmente De Settel Como Nominativo Y Aquí Queda Como Acusative Porque En Este Caso Den Settel Es El Objeto Directo O sea Yo Cuelgo La Hoja De De hecho Bueno También Le Pasó Lo Mismo A Das Handy Que También Diflache Que Es Feminin Pero Bueno En Estos Casos Femenino Y Neutro No Cambian De Forma Cuando Se Cambian A Bueno En Acusativo No Cambian De Forma Solo Cambian De Forma Con El Masculino En Masculino Se Ve El Cambio Por Eso Previamente No Lo Mencioné Porque Quedaban Igual Ahora Los Complementos Del Lugar Si Cambian Es Lo Que Tenemos Que Observar Aquí Fuertemente Also Auf den Tisch Auf den Tisch And Avant Son Lugares Y Aquí No Hay Movilidad Del Objeto Ya Está Ahí En La Mesa O En La Pared Pero Acá Es A La Mesa A La Pared Hay Movimiento Porque Yo Estoy Colocando Los Objetos En Un Lugar Por Eso La Declinación Es Diferente Pero Hay Que Observar Recordar Que Los Verbos Tienen Diferente Conotación Tienen Que Ver Con La Posición Vertical Ligen Ligen Tienen Que Ver Con La Posición Horizontal Hängen Es Prácticamente Colgar Estar Haciendo Resistencia Con La Fuerza De Gravedad Y Stegen Cualquiera De Los Tres Podemos Usar Vamos Usar De De Zetel Steckt Im Rucksack La Hoja Está En La Mochila Ok La Hoja Está En La Mochila Y De Este Lado Ich Stecke Den Zetel In Den Rucksack Yo Meto La Hoja En La Mochila Igual No Pasa Lo Mismo La Hoja Siendo Masculina Al Inicio Pues Está Nominative Pero Al Ser Ich Stecke Den Zetel Yo Meto La Hoja La Hoja Queda En Acusativo Y Bueno El Lugar En El Que Meto La Hoja Pues Es Accusative Porque Está En Movimiento Yo Meto La Hoja En La Mochila Mientras Acá La Hoja Está En La Mochila Ya Está Ahí De Otra Forma Más Simple Tal vez Estos Complementos Los Complementos Del Lado Izquierdo Responden Die Beantworten Die Frage O Und Complementen Auf Den Rechten Seite Beantworten Die Frage Wo Hin Los Del Lado Derecho Responden A La Pregunta Wo Hin Que Significa Adónde Ok Hay Dos Verbos Más Que En Otra Ocasión Mencionaré Que Tienen Que Ver También Con Esta Perspectiva Pero No Es Con Objetos Aquí Es Con Personas Nada Más Los Menciono Con Gusto En Español Sería Estar Sentado Y Sentarse Que También Tienen Esta Diferencia Pero No Es Para Objetos Por Eso No Los Voy A Mencionar Detalle En Este Tema Ok So Ich Gebe euch Also Fünf Minuten Zeit Die entsprechende Informations Deschreiben Unos Minutitos Para Anotar Esto Also Vielleicht Cent Minuten Unos Diez Minutos Y Ahorita Continuamos Con Otra Actividad Ok Also Gut Tema Gracias. 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 Vamos con la siguiente actividad. Zum Beispiel, wie gesagt. Sie hängt die Kleider in den Schrank. Ella cuelga la ropa en el Closet. Die Kleider hängen im Schrank. La ropa está colgando en el Closet. En español, pues solo diríamos, la ropa está en el Closet, pero no sabemos si está colgando o está acostada, porque no le damos relevancia a nosotros. Hay algunas lenguas que sí lo hacen. También el Purépech hace mucho esto. Sie stellen die Blumen auf den Tisch. Ella pone las flores en la mesa. Die Blumen stehen auf den Tisch. Las flores están en la mesa. So. Ich gebe euch ein paar Minuten Zeit. Also, diese Sätze in zwei verschiedenen Gruppen einst Stufen. Vamos a clasificar estas oraciones en dos categorías. Also, die erste Gruppe, be am vorte, die frage, bo, la primera, o el primer grupo de frases responderá a la pregunta bo, que es donde. Y el otro grupo responderá a la pregunta bo, que es donde. Los complementos del lugar es lo que nos va a ayudar a identificar a cuál pertenece. Si está en el lugar, o lo vamos a poner a ese lugar. Todavía está en movimiento. So, ich gebe euch also 10 Minuten Zeit, vielleicht 15 Minuten Zeit, diese Sätze einzustufen. Und dann können wir noch zusammen kontrollieren. Unos 10, 15 minutos solo para clasificar. Hay que anotarlo en una hoja de preferencia. Y, ja, dann können wir noch am Ende kontrollieren. Posteriormente podemos revisar las respuestas. Aquí sí tenemos respuestas específicas. Solo puede ser una de las dos. Gut. So, ich gebe euch ein paar Minuten Zeit, die entsprechende Sätze einzustufen. Unos minutos, entonces, para clasificar. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Gracias. 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 Un minuto en ocho, unos cinco minutos más. Gracias. 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 Si hängt die Lampe an die Decke, das beantwortet die Frage, wohin? Ja? So, sie, also hier, sie hängt die Lampe an die Decke, das beantwortet die Frage, wohin? Die Lampe hängt an der Decke, das beantwortet die Frage, wohin? Die Lampe hängt an der Decke. Und dann, sie steckt den Schlüssel ins Schloss. Ella pone la llave en el, en el, ay, en el lock, en inglés, en la cerradura. Also, das wäre in diesem Fall, sie steckt den Schlüssel ins Schloss. Und dann, der Schlüssel steckt im Schloss. Wo? Sie hängt die Kleider in den Schrank, also sie hängt die Kleider in den Schrank. Das beantwortet die Frage, wohin? Und dann, sie stellt die Blumen auf den Tisch, beantwortet die Frage, wohin? Und die Blumen stehen auf dem Tisch, beantwortet die Frage, wohin? Okay, also, so ist es. Also, falls ihr irgendeine Frage zu diesem Thema hättet, sagt mir doch bitte in den Kommentaren Bescheid. Und ich könnte euch gerne dabei helfen, okay? Also, herzlichen Dank für eure Zeit. Also, einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag noch. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.